Bueno, retomemos. Además de la cantidad de partidos por liga, resulta que estamos ya definiendo los equipos clasificados a los octavos de final de la Copa, que entrega un cupo a Copa Libertad. Así llegó Millonarios. Entonces, Deportivo Cali ganó 1-0 la ida frente a Jaguares. La vuelta se jugó en Montería a las 4 de la tarde, precioso horario. Ganó Jaguares 1-0. Tuvieron que ir a la definición de ante-remates desde el punto penalti. Ganó el Cali 5-3. Pero escuchen la primera versión de Jorge Luis Pinto sobre, profe, poner un partido a las 4 de la tarde en Montería. ¡En Montería! ¡Ay, Dios mío! El gaste de este partido a estas horas, porque no lo pueden poner en el ADI Mayor, no puede seguir haciendo esto con los equipos. Tanto los de aquí estaban ahí como momias, nosotros lo mismo. Eso no es correcto, señor Gato Pérez, Ricardo Gato Pérez. Está maltratando al Deportivo Cali. Se lo dijimos a usted en Cali y nos sigue respetando de esa manera. No puede poner a un equipo con esta temperatura de 38 grados que le mandamos la medida en ese momento a la toma del termómetro para que se diera cuenta. Él no cree en esas cosas. Entonces, mientras que la FIFA dice unas cosas, mientras que las federaciones patrocinan otras cosas, el señor Augusto, sin permitirnos ir al sorteo, es la primera vez en la historia de este país que es una democracia con derecho de Estado, no le permiten a una persona que forma parte del sorteo decirle que no, que no podía ir al sorteo. Eso indica muchas cosas. Bueno, acto seguido, un colega de Montería, me parece incluso muy plausible lo que le planteó. Le dijo, a ver, profesor Pinto, aquí se ha jugado fútbol a las 4 de la tarde. A Juárez siempre lo clavan. ¿No? O al rival. O al rival. ¿O al rival? Al rival. También. A las 3 y media se ha jugado allá, ¿no? Y en Barranca Bermeja también se ha jugado. Claro, un partido de 2 de la tarde. Y alguien quiere pensar en la liga femenina cuando los partidos son a las 12 del mediodía, a las 11 de la mañana, en Villavicencio, en Santander o en Cali. 12 del mediodía. Entonces... Y entonces le dijo el colega al profe Pinto, ¿profe Pinto? ¿No será más bien una excusa y tal? ¿Y qué dice el profe Pinto? No estoy diciendo que no es la forma como determinaron el partido. ¿Y por qué en Cali se hizo a las 8 de la noche? Entonces, ¿eso qué tiene que ver? Nada. Segundo, los dos equipos están pidiendo que no podían jugar a esa temperatura, que no era oportuno. Mire lo que dijeron los jugadores de Jaguares. Estaban muertos, ahogados. La FIFA está promoviendo eso. Antes de la 1 de la tarde la FIFA prohibió en las alturas cambiar. Y ha tenido muchos cambios en reglamento, favoreciendo la salud del deportista, que es lo que interesa. Hoy le había ocurrido un colapso a alguno, un infarto a alguno. ¿Y quién responde? Acuérdense, acuérdense de Andrés Balanta con las altas temperaturas. Acuérdense de Andrés Balanta. Ojo con eso. En un entrenamiento. En un entrenamiento en Argentina, las altas temperaturas le dio un choque y le dio un infarto. Y murió. Bueno, ¿cómo lo ve, don Guillo? ¿Usted que está soportando altas temperaturas en Madrid? Ah, bueno, Guillo está. Germán, se agradece. Pero el tema es que Pinto ratifica lo que venimos diciendo aquí en la titular. No se piensa en el jugador. Lo vemos con el calendario, con partidos que se juegan después de que... El día después de que se haya jugado un partido, o dos días después, eso tampoco ayuda a la salud de los jugadores. Y ahora con los horarios y con los climas. Y es muy claro lo que dice Caro. De los y de las jugadoras de fútbol también por lo que se ve en la liga femenina. Y esto es algo que no se debería normalizar. Esto es algo que... Porque el periodista de Montería diga que aquí jugamos casi tres veces al mes a esa hora. Eso no es normal. Y eso no debería. Y eso va en contra de los estatutos de la FIFA y de las normas que la FIFA ha establecido para proteger a los jugadores y para que no pasen calamidades como las que se han visto. Sin embargo, si usted ve a Pinto, cogió bronceado, ¿no? Y con chaqueta. ¡No, está loco! Con chaqueta en la red. A él los 40 grados no le afectan. Pero ojo que esto también tiene bastante largo y hay que, una vez más, señalar a la D-Mayor. Porque la explicación no es que ponga a Jaguares para favorecer a Jaguares a las cuatro de la tarde. La explicación es que Jaguares, en el estadio Jaguares... ¿Cómo es que se llama? Jaraguay. Jaraguay. En el estadio Jaraguay, los lúmenes de las lámparas no dan para las transmisiones nocturnas. Exacto. Entonces, las transmisiones nocturnas no se verían bien en la señal HD de Wynn. Y entonces, hay que ponerlos temprano. Lindo, ¿no? Pasemos ahora a la sección...